Música Abrazada por el sol, Adelita deja todo su esfuerzo en las calles de Metapán. Tiene 62 años e increíblemente pedalea por más de 7 cuadras. Para llevar su bicicocina hasta el centro de la ciudad y vender su popular atol chuco. Mucha fuerza, con valentía de seguir adelante para hacer siempre el chiquito. Llega al parque central, ahí estaciona su peculiar vehículo. Bien dicen que los años son sinónimo de sabiduría. Adelita sacó todo su ingenio e hizo que su bicicleta se convirtiera en su negocio. Le mandó a hacer una parrilla donde lleva una cocinita y atrás el tambo de gas. Pues sabe que el chuco es mejor calientito. Tiene una manguerita y se le conecta ya a la cocina. No necesita aporte. No, es automática la cocina. Así que la enciende y a fuego lento pone las ollas para que permanezcan hirviendo. Se siente un aroma dulce y delicioso que atrae a todos los que pasan por el lugar. Bien haciada, bien ordenada en todo. Y la energía que tiene cuando viene a venderlo aquí nosotros la admiramos. Si usted viene a las 5 de la mañana ya encuentra este sabroso chuco. Y si usted le agrega un par de pasitos. Y se admiran al ver como funciona la bicicocina. Es un buen invento porque es bien práctico ese a domicilio. Se termina tan rápido que a veces debe pedalear a casa a preparar más. Ahí vimos cómo cocina el maíz negrito. Y así regresar para satisfacer el estómago de más comensales. Los de San Salvador deberían de venir de seguido a tomar chuco aquí a Metapán. Es la bebida favorita de los metapanecos. Lo pueden encontrar desde muy tempranito y lo mejor es que siempre permanece caliente. Liliana Díaz, Código 21.